¿Qué es la concentración de hoy? Que ya tienen otra vez carga de trabajo y ya comienzan otra vez a vulnerar los derechos de los trabajadores y han cumplido el convenio de Zcaya. Tenemos concretamente un par de contratas ya localizadas, como puede ser una PINE, que tiene una jornada laboral de lunes a sábado a dos relevos de 10 horas cada relevo. Entonces nos encontramos también con otra empresa que es Indasa, que es una empresa de pintura que está a tres relevos de 8 horas de lunes a domingo. Esta empresa en concreto no tiene descanso semanal, no les pagan ningún plus por el tema de estar a turnos, ni plus de oportunidad. Incluso nos han dicho algún trabajador que está trabajando en esta empresa de que tienen el sueldo y que luego no reciben ni pagas, ni finiquitos, ni nada. Entonces un poco hemos venido aquí a la portada naval a marcar al astillero, a reclamar a las instituciones de la margen izquierda y de Vizcaya, así como a la dirección de empresa del astillero a que ponga remedio a esta situación y que la naval, los trabajadores que están trabajando, sean todos del mismo nivel y que tengan los mismos derechos que los trabajadores de la casa.